¡Estela! 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 Yo iré por aquí. ¡Vosotras mirad por allí! Quiero volver a ser como era antes. ¡Esta luz soy yo! ¡El espejo! ¡Es a lo que se referían los espíritus! ¡Espera, Estela, quizás! No, Brandon. Este espejo me devolverá mi verdadera imagen. Espejo de la verdad. Rompe el hechizo que Quimera ha lanzado sobre mí. ¡Te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡No funciona! ¿Qué habré hecho mal?